Juan de la Asa. Cuidado, el centro al área. Llegaba el jefe. Ingresó también el número 11. Gilde. ¡Uy, cuidado! ¡Gol! ¡Gol! De la Academia, le digo. Le quedaron dos casi sin querer queriendo. Doblete de Ricky Pérez. Estamos 2-1. Gol dorado. Ricky, como una ficha le quedó en el casino. Donde la puso salió el número, la ruleta. Pero dos veces le ha pasado lo mismo. Pasaba por allí, salía de la jugada. Como que no quieren la cosa. ¡Vamos por acá, tingol! Calienta Camero en la Academia. Ingresó Raimundo Espinosa, ¿no? El número 11. Tenemos el tiempo acá. Gracias. Aquí la aguanta de la Asa. Unas ganas de participar. Unas ganas de participar. Aquí la aguanta Montalva. Eso lo hacen, ¿sabe por qué? Porque quiere que le manden su saludo. Yo los conozco. ¡Falta! Hay una infracción en contra de Ricky. Tiro libre. Es la cuarta falta. En el segundo tiempo viene el saludo. Para todo el equipo, ¿no? Cuatro y ninguna, ¿no? Del otro lado. Correcto. Epa, alguien se molestó, ¿eh? ¿Quién no juega? Alguien. Papá no. Qué difícil. Vienes de golear universitario, los candidatos. Agarras al colero. Y vas perdiendo. Pero eso es lo inesperado de la Copa Ligiena. Le va a pegar... ¡Drocco a Carrillo! ¡Uf! ¡Oh, Zucuitana! Le digo, le puso el pecho a la situación. Y tú decías que solo juega con los pies. No, no, decías que jugaba muy bien con los pies.